Música Ahora que descansé voy a comprar panza Si te gustan A mi me gustan Está bien, chedera Esta vez me voy a tocar descansar Más antes de ir Más el martes El martes Te robaré Esta semana habrá que ir y desviarme Música 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 la semana que viene voy a trabajar toda hasta la otra es para que Catrena avanza 20 días trabajando yo si quiero una viento dos putas me dice la neta me hago un mal yo me enfermo hay caminada ya se aguanto dos meses sin descansar lo que pasa es que acostumbras el cuerpo Martín dice que luego se quiere a dormir así cuando te están quitando tu cuerpo está bien cuantos años lleva a trabajar no es que ustedes tiene Catrena mi chica Trin lleva como sin playas Martín no lleva más yo que él tuve a traer a la abejita quien vive más el muerto cuando llegaste ya se aguantó quien? el muerto él se perintó primero a los ruidos y luego yo yo creo que llega a trabajar tuve a traer a los ruidos y luego la tarjeta mi chica ¿qué? hay mando el puente ¿ya? 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 ¿Qué es lo que se ha quedado? Gracias por ver el video.